El Instituto de Oftalmología asume el reto de la construcción de una nueva área quirúrgica que dentro de la idea de futuro que se tienen los quirófanos de oftalmología tiene que haber una nueva forma de hacer cirugía en oftalmología pensando en los pacientes, haciendo una estructura de quirófanos que tenga una calidez para cuando el paciente entre, incluyendo toda la nueva tecnología y también haciendo un área de formación que esté cercana al quirófano donde también los pacientes se intervengan pero también donde se pueda enseñar cirugía. Para todo eso era muy importante disponer de un partner que nos acompañe en el proyecto. Este partner va a ser Bausch-Alnón que nos va a permitir desarrollarnos conjuntamente tanto a la compañía como al Hospital Clínic, al Instituto de Oftalmología de Hospital Clínic en una forma de entender la cirugía oftalmológica. Bausch-Alnón está ampliamente comprometido con la difusión de la tecnología y del conocimiento. Esta plataforma que nos brinda el Hospital Clínico va a ser muy importante. Asimismo, si tenemos en cuenta que como jefe de servicio está el doctor Adán, que es una figura muy reconocida en la oftalmología en España por su prestigio científico, ambos han hecho que Bausch-Alnón se haya declinado por llegar a este acuerdo tan importante con el Hospital Clínico. La colaboración con una empresa de la solvencia de Bausch-Alnón va a suponer un salto cualitativo importante para la oftalmología y para el Hospital Clínico a nivel de quirófanos y también a nivel de formación. Creemos que realmente un proyecto integrador como el que se está planteando el Instituto de Oftalmología liderado por el doctor Adán, donde incluimos asistencia, docencia e investigación, el poder disponer de la última tecnología y poder compartir esta tecnología desde el punto de vista educativo y utilizarla para el tratamiento de nuestros pacientes va a ser un salto cualitativo muy importante y estoy convencido que este acuerdo va a representar realmente que el servicio de oftalmología de nuestro hospital con la colaboración de Bausch-Alnón se va a convertir en un centro de referencia no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional.